Este miércoles los médicos del Hospital Vivian Pella dieron de alta al Padre Edwin Román, quien sufrió un severo deterioro de su salud como resultado del cerco policial de nueve días contra la Iglesia San Miguel en Masaya, que le dejó sin acceso a medicinas y alimentación, mientras acompañaba a las madres de los presos políticos en huelga de hambre. Le agradecemos al Padre Román por esta entrevista para conocer lo que ocurrió durante estos nueve días de cerco policial. Padre Edwin, ¿cómo está la recuperación de su salud? ¿Cómo se siente en este momento? Bueno, al salir del hospital salí con el potasio muy bajo, salí con un poco de gripe, un poco la presión alta debido a la tensión en la que estuve sometido estos nueve días. Actualmente, pues tengo mucho tratamiento y lógicamente eso me mantiene un poco adormecido. Cuando empezó el asedio policial contra las madres que hicieron la huelga de hambre en su iglesia, ¿hubo alguna explicación por parte de la policía sobre por qué impusieron ese cerco? Bueno, de una fuimos violentados. Mira, un día antes, dos mamás llegaron a solicitarme un espacio para hacer oración, para realizar una huelga de hambre. En la parroquia no constamos con un auditorio, entonces yo le facilité un área pequeña de la parroquia, del área central. Y lógicamente yo pensando que estamos en un país civilizado, en un gobierno civilizado, que iba a respetar esa decisión de esta mamá, creyendo yo que las mamás podrían estar ahí en un espacio y tener asistencia médica, tener visita de media y comunicación, visita inclusive a sus familiares. Y yo con las puertas abiertas de la parroquia, lógicamente, realizando mi trabajo pastoral de siempre. Sin embargo, esa tarde tenía yo una misa a las tres de la tarde y ni siquiera permitieron que esta familia llegara a la iglesia. Tuve que salir yo a invitar a los fieles que entraran al templo y se perdió. Ahí mismo estamos viendo que no existe una libertad de culto en Nicaragua. Inmediatamente fuimos cercados por alrededor de 80 y 100 policías y antelotines. Luego se cortó el agua potable. Tuvieron que romper calles para romper los tubos donde entra el agua potable. Nos cortaron la luz y luego ya eran las 5, 5 y media tarde y decidimos cerrar el templo. Y la mañana siguiente, pues, se produjo más la represión. Había más paramilitares, había también turbas. Eso realmente se abrió las puertas de la iglesia y empezaron las amenazas a las madres y a las personas. Y ya no digamos todas las vulgaridades que nos decidían. Al amparo del convencionado de Avellán, al amparo también del alcalde del Masaya, de Noguera, y también con la presencia del diputado Sandinita. Ellos mismos estaban asustando a la culpa. Padre, ¿tenió usted en algún momento que se podía producir un asalto en contra de la iglesia? Cuando ya vi que se cercó totalmente a la iglesia porque se tomaron los patios de los vecinos, amenazando a una señora de unos 80 años, dueña de esa casa. Y su hija, esa casa fue tomada por la policía porque se apostaron dos oficiales en la puerta de su casa, penetraron al interior del patio al vecino, donde divide únicamente una tapia, y allí estuvieron varios policías. O sea, ni siquiera dejaron un espacio para decir que alguien va a pasar una botella con agua. Ahí sí ya lo vimos totalmente cercado a la mamá. En un momento, cuando se dieron cuenta que la policía había ingresado al patio vecino, pues entraron en pánico. Pero gracias a Dios, pues todo se normalizó entre nosotros, porque tampoco íbamos a estar en pánico. Pero sí hubo asedio. Algunos familiares de dos personas que estaban en la iglesia voluntariamente en apoyo a esta mamá, la llevaron a las once y media de la noche a tocar el portón fuertemente, llamando por su nombre para que salieran, para que yo u otra de las personas abriera la puerta y ellos pudieran ingresar a la casa a medianoche y llevarse a la mamá de modo violento. Pero no ocurrió eso. Sobre todo nos fortaleció mucho a la fe en el Señor. Pero diariamente celebrábamos la Eucaristía, o sea, rezaba la Rosario. No solamente estaban en huelga de ámbito, sino también en un espacio de oración. Y eso nos fortaleció mucho. Ahora, la noche en que llegaron los activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco a dejarle agua a las madres y que después fueron capturados estos 16 jóvenes, ¿usted o las madres tuvieron algún contacto con ellos directamente? Yo no tuve ningún contacto. Solamente a las mamás y algunas de las personas que estaban ahí acompañando a las madres, que eran cuatro. Yo a esa hora, creo que era diez y media, once y media, ya estaba dormido porque siempre tomo una medicina para mi problema de neuropatía. Y hasta por la mañana, cinco de la mañana, me di cuenta de lo ocurrido. Y sí pude ver en el teléfono un mensaje de una de las personas que llegaron que le abrieron las puertas, pero yo no me di cuenta. Entonces, las personas penetraron el agua, algunas, por las veras de la ventana, ya que no hubo el tiempo necesario. Estando dentro de la iglesia, bajo el cerco policial, ¿tuvieron algún diálogo con los policías que estaban afuera? ¿Pudo conocer usted cuál era el estado de ánimo de los policías en relación a ese cerco contra la huelga de hambre? Te voy a decir una cosa. Hubo oficiales de la policía, inclusive ante los tines, que saludaron a las mamás. Cuando abrían la puerta, uno de ellos le dijo buenos días. Y la señora contestó buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Y inmediatamente el jefe de los tines lo sacó del sitio y lo regañó. Hay algunos, pues, considero que están allí. Bueno, el derecho de estar allí están haciendo muy mal, porque no es una policía, no son unos tines que están a favor del pueblo. Pero, sin embargo, veo a algunos de ellos quizás están de manera ya muy comprometidos. Y se escuchó conversación entre algunos de ellos con las puertas cerradas. Yo mismo pude escuchar. Uno le decía al otro, ya no aguanto esta M. Ya me duele la padeza de estar aquí. Diciendo por cuatro viejas que están adentro, mira el montón de hombres que tienen acá. Uno le decía al otro, pues, decirle al jefe. O sea, entre ellos también había cierta pugna, porque unos no estaban de acuerdo, y otros sí con el hecho de estar ahí acercando a la iglesia. Padre, pero ¿cómo sobrevivieron estos nueve días? Las madres estaban en huelga de hambre, pero otras personas que le acompañaban a usted tampoco tenían alimento, y usted estaba careciendo de su insulina. Sí, las madres estaban en huelga de hambre, pero, bueno, tenía un suero, un suero, un poquitito de leche un día que he tomado. Yo siempre hago dos veces, en la semana hago dos compras para mi alimentación, y ese día tenía solamente haber hecho una compra, tenía poco para mí, y eso fue compartido con cinco personas que se quedaron ahí a pollo. Hubo un momento en que estas cuatro personas tuvieron que hacer también la huelga, o unirse a la huelga porque la poca comida que vi ya ya me la dejaban para mí, y yo estuve los últimos tres días alimentándome únicamente con arroz. Esa era mi dieta, los tres días arroz. Y teníamos la suerte de tener un árbol de noni, de un vecino, que esa fruta cuando caía, la hacíamos refresco. Nada más. Y yo padecía, pues, padezco de diabetes, tenía apenas la mitad de la dosis de la insulina. No me aplicaba la insulina, como me la dijo el médico, sino una vez al día por la mañana debido a la poca ingesta de alimento. La insulina la mantuve en un recipiente con agua para mantenerla, pues, medio fresca. Pero lo muy duro fue también quedar tres días comunicados porque no teníamos el estudio eléctrico, o sea, ya no teníamos cómo cargar los celulares, y lo último fue echar mano de la batería de un pequeño vehículo de la patroquia que también colapsó. Entonces nos quedamos tres días ya sin comunicación fuera de la iglesia, fuera de la casa escolar. No sabíamos nada de familiares, ni siquiera podíamos dar un informe a un medio de comunicación, pero anteriormente habíamos dado la alerta que si nos quedábamos sin batería, la alerta iba a ser tocar las campanas de la iglesia. Estábamos preparados para tocar las campanas si las turbas ingresaban, o la mamá o mi persona, nos mirábamos en un estado ya crítico en salud. ¿A qué atribuye usted la crueldad, la hazaña del régimen contra las madres en huelga de hambre y contra usted como párroco de la iglesia? Este es un hecho inusitado que ha sido condenado a nivel mundial y la gente pregunta por qué. El agua es un derecho que tenemos. Todos los humanos son un derecho. Por lo que dice la doctrina social de la iglesia, se podría inclusive tomar un tiempo sin ingerir alimento, pero el agua siempre es necesaria y yo considero que es una maldad. Yo me ponía a pensar que la crueldad de este gobierno es una crueldad. Realmente nos sentimos tan acorralados sin ningún espacio para que alguien pudiera ni siquiera tirar una botella con agua de la calle. Es una crueldad. Es una de las tantas crueldades. Realmente es algo diabólico. Es algo diabólico. No es nada de cristiano. Dejar morir a personas con agua. Fíjese que el domingo anterior llegó el padre Pedro Méndez, párroco de Monibó. Llegó con su fiel escatólico llevando agua. Y la policía y los antemotines le quitaron el agua a estas personas en sus manos y les regaron. Regaron el agua y al padre Pedro le doblaron el brazo. Una señora llegó con tres bolsas de hielo para que yo la pusiera mi insulina y esta señora fue golpeada y le tiraron el hielo. Ahí está en un video. Durante estos nueve días de cerco policial, el cardenal Leopoldo Brenes ha revelado que él se mantenía en estrecho contacto con usted. ¿Qué tipo de intercambio estuvo con el arzobispo? ¿Hubo alguna suerte de negociación para que pudieran salir de la iglesia? El cardenal Brenes estuvo constantemente haciéndome llamadas, animándome inclusive, enviándome mensajes de solidaridad a la mamá. Igualmente, el monseñor Baez desde el exilio estuvo siempre muy atento. Yo con el monseñor Baez le escribía, nos comunicábamos a las dos de la mañana porque allá en Roma, imagino, eran como a las nueve de la mañana. El cardenal Brenes me manifestó alguna vez que el gobierno no permitía que llegara él y el anuncio solamente para sacarme a mí pero no a las mamás. El cardenal Brenes me manifiesta en ese momento que no iban a caer en el juego del gobierno porque querían aparecer mal a la iglesia como cómica. Entonces, mi respuesta al cardenal hacía eminencia le dije yo de aquí no me muevo. Yo aquí estaré con la mamá hasta la última consecuencia porque yo no la voy a despedir a esta mamá de donde está. Y el cardenal Brenes me dio toda la razón. Tiene razón, me dice. el gobierno quiso hacer quedar mal al arzobispo diciéndole que llegaran a traerme solamente a mí pero no a las mamás. ¿Cómo se produce entonces la salida el viernes de la semana anterior cuando llegan a la iglesia las ambulancias del hospital Vivian Pelas para trasladarlos a usted y a todas las madres para brindarles atención médica? Sí, el día anterior estuvieron las mamás por las noches reunidas en la iglesia yo no lo sabía porque yo estaba dormido y ellas llegaron a una conclusión de que iban a insistir porque yo ya me sentía mal yo había tenido ya tres descompensaciones debido a mi salud y dos de ellas estaban muy mal entonces ellas en la mañana me dijeron que iban a abandonar ya que yo me sentía muy mal y no iban a permitir que me ocurriera algo muy grave entonces ellas hicieron su contacto igualmente un cardenal enuncio con su contacto como para que llegara la Cruz Roja a traerlo pero esto ha sido realmente Carlos un éxito un éxito porque unas cuantas mujeres hicieron mover el mundo unas cuantas mujeres han hecho tambalear una vez más a una dictadura si bien es cierto sus hijos no salieron inmediatamente libres pero esta fuerte presión mundial va a contribuir a que estos jóvenes estas personas que están encarceladas puedan salir a libertad son reos reos injustamente ¿Tiene planeado regresar a su parroquia a San Miguel en Masaya? Claro que si el cardenal me ha manifestado que me den algunos días para reposar lógicamente lo necesito para reposar y luego me reintegra a la parroquia el día de ayer ya se abrió la iglesia ya se está salgando la parroquia y el día próximo yo ya estaré en la parroquia en la actividad de parroquia y eso no quita también mi acompañamiento a los ciudadanos para que me necesite aquí estoy para ellos como lo estuve para estas madres como lo estuve en el levantamiento 2018 aquí está Edwin Román en su misma posición gracias al padre Edwin Román le deseamos que recupere plenamente su salud para que pueda regresar al pueblo de Masaya Música Música Gracias por ver el video.